¿Qué es la tierra? La dejaron abandonada a las tierras. Es entonces que yo me conecto con un señor que está encargado en tierra, que es el ingeniero a cargo, que es el señor Gutiérrez. En ese momento estaba Ariel Puy a cargo, que era secretario de tierra. El administrador de tierra era Ariel Puy. Era Ariel Puy, sí. ¿Quién le da a usted las tierras, Ariel Puy? Y este ingeniero a cargo, que es el señor Gutiérrez, que él me decía que esa parcela era de un señor Gómez. Que Gómez no terminó con el proceso de comodato, entonces le iban a dar de baja. Porque al no terminar el proceso del comodato, él quería vender ese espacio, entonces no podía vender porque todavía no tenía escritura. Porque todos los comodatos eran con opción a compra. Que hasta el día de hoy estamos luchando para ver si el gobierno puede dejar que la mayoría de los productores puedan pagar, puedan acceder a la propiedad que ya tienen vivienda, tienen construcciones, tienen un montón de cosas. ¿A dónde es esto? ¿Esto es lo que estamos viendo acá en el mapa? Sí, sí. Esa es la colonia Los Tres Pozos. Es el famoso cinturón verde que todos hablan. Ese cinturón verde. ¿Puedes acercarlo un poco, Peter? Está ubicado por la ruta 5, Carlos. Está por la ruta 5. Ese es el predio donde yo tenía trabajado desde el 2010. O sea, usted trabajó todo este sembrado de usted. Sí, todo eso. ¿Qué hay acá? ¿Olivos? No, todo eso es melón, zapallo, tomate, un poco de hortaliza, un poco de todo, que nos dedicamos justamente a eso. Al frente de la finca mía, sí, ahí tenés olivo, que es el de los senadores. Ah, ahí estamos viendo. El señor Bocetti. ¿Cómo que es el señor Bocetti? ¿Perdón? Franco Bocetti. Esa es la finca de los Bocetti. Pero al frente... Ah, del padre del vicegobernador. Ah, claro, de la familia del vicegobernador. No, no sé si será del gobierno. Sí, no, sí. Es de Franco Bocetti, es el padre. Qué grande la finca. Bueno. Lo que, por ejemplo, lo que nosotros queremos llegar a un momento en donde el gobierno se haga cargo de todas las cuestiones que tengan que ver con los papeles de las parcelas, de los campos. Cuando yo entro en el 2014 como presidente de la asociación, que recién la iniciamos y le damos vida a esta asociación, es cuando iniciamos los papeles. Entonces, yo pido audiencia con el señor Ariel Puy, que nunca quiso recibirnos ni como asociación, ni como particular, ni como ningún productor, a ninguno de los productores. Pero en el 2014, sí, el señor, por ejemplo, que está a cargo de Ipalar hoy, el señor Adolfo Escarleone, a él sí le dieron acceso a pagar 100 hectáreas. Y sí, porque era funcionario del gobierno. Bueno, y así a otros más que son funcionarios del Estado, a ellos sí le dieron acceso a pagar las parcelas. Pero a nosotros no, desde que estaba a cargo el ministro anterior... Ahora, me gustaría cuánto paga Escarleone por esas parcelas, ¿no? Me gustaría saber. Sí, la verdad que no sé, porque no había un número establecido en su momento, que lo establece recién cuando entre el señor Rejal, recién establecen un número para pagar las parcelas que de 3.150 pesos la hectárea. Cuando nosotros llegamos a eso... ¿3.150 pesos la hectárea? Sí, 3.150 pesos. Es un regalo. Pero, ¿te imaginas que todo lo que ves ahí, que está trabajado, lo hizo el productor cuando no había ni luz, no había agua, no había nada? Ese precio era un precio fiscal que el productor tenía que poner todo lo delante. Todos los servicios. Todos los servicios. Que después se comprometieron que tenemos notas presentadas para la gente que nos iban a hacer la electricidad, porque tenemos más de 20 y pico de productores que están sin luz, que están trabajando así como pueden. Entonces, ¿te imaginas que tenemos una sola perforación que alimenta a más de 30 productores? Y en esa tierra, primero, ¿cuáles eran los cultivos que usted tenía, Carlos? Y la consulta es si estaban valuados por algún monto de dinero, en realidad, porque ya estamos en tiempo de cosecha. Cuando nosotros iniciamos la siembra, que es cuando el señor Barría empieza a mandarme las órdenes de desalojo, porque supuestamente yo había falseado este papel, que tenga un papel de donación, que está por escribano público, que está la firma mía y la firma del señor Gómez, que es a donde él me cede la parcela a mí por una deuda que tiene conmigo, una deuda personal, que tiene conmigo que no hemos firmado nada y por esa cuestión no puedo decirte, sí, mira, este es el monto que yo le he dado. Pero el monto que yo le he prestado al señor Gómez es de 170.000 pesos. ¿Sabe cuánto pagó por esta parcela que descubrimos nosotros? 80.000 pesos. A ver si puedo entender un poco. ¿Esto es legal? ¿Este documento? Eso es legal, pero para el señor Barría, el juez Barría, es una falsificación. ¿Qué es una falsificación? ¿Su firma? La firma de él. ¿La firma del señor Víctor Hugo Nicolás Gómez? Sí. O sea que usted falsificó. Eso es lo que ellos alegan. Ahora él se hace el loco, se hace el distraído, dice que no se acuerda. ¿Es lo que dice el juez Barría? ¿Le dijo a usted que esto es falso? Eso es lo que ellos alegan, sí. Pero acá está certificada la firma. Entonces no puede ser falsa. Y yo tengo la denuncia... Escribano Público Nacional, Nicolás Olindo Sotomayor, certificó la firma de ambas personas. O sea, ¿cómo puede...? Mire, usurpación, que yo nunca usurpé. Vivo desde el 2010, hace 6 años que estoy en la parcela trabajando, como pueden ver. Tengo todos los testigos e incluso están las notas presentadas al señor Ariel Puy para que me pueda acceder a mí a pagar la parcela. Yo no quería que me la regalen, yo quería pagarla. O sea que si le dieron la oportunidad a Adolfo Scaglioni, ¿cómo no? No, usted no tiene el mismo derecho. Exactamente. ¿Fue casi en la misma época, en el mismo tiempo? En el mismo tiempo, a fines del 2015, que es cuando le... Incluso, este señor Gómez que había abandonado la parcela. Entonces llegamos a un acuerdo personal entre nosotros. Me dice, Carlos, mirá, yo estoy pasando unos problemas, necesito un dinero, yo te voy a hacer la donación de este lugar para que vos puedas acceder al pago. ¿Y él estaba en condiciones de donar un lugar? Él era el tenedor, digamos, con el comodato. El comodato estaba... ¿A nombre de él? A nombre de él. Es un comodato que él tiene que cumplir con ciertos requisitos. Con ciertos condicionamientos, sí. Con condicionamientos que acá lo especifica bien. Claro. O sea que el comodato, con opción a compra, por el término de tres años, a favor del señor Víctor Hugo Nicolás Gómez, que es este señor... Él no llegó a los tres años de estar en la parcela. ¿Se lo vendió a usted? Él me hace una donación, prácticamente, porque no es un papel de compra de venta, es una donación. Es una donación porque usted pagó por esta donación. Y hicimos un... Un acuerdo. Sí, un acuerdo, un acuerdo, sí. Él le pagó una plata y él le donó este terreno, este predio. Sí, sí. Bueno. Y después ahora el juez le dice que no, que no sirve esto. Lo que sucede es que el señor Ariel Puddy, la semana antes de irse, le firma la escritura a él. ¿A quién? A Gómez. Le firma la escritura en noviembre, la última semana que está Ariel Puddy. Pero él no acepta, en ningún momento se hizo lo que decía en el comodato que se iba a hacer, que los técnicos tenían que ir a ver quién estaba trabajando, quién es el que vive en la parcela, quién es el que está trabajando en el campo o cuáles son los que han cumplido con lo que dice el comodato. Ah, porque ese es el verdadero dueño, podríamos decir, es el que está trabajando en el territorio. Yo estoy desde el 2010, incluso las boletas de la luz vienen a mi nombre. O sea, no al nombre de él. Yo pago la... Bueno, y a usted lo desalojaron. Por orden de Barría, porque resulta que a mí cuando me empiezan con la orden de desalojo del señor Barría, me manda una ley de no innovar, que es de no hacer más nada de lo que ya está hecho, ni desmontar, ni sembrar, ni nada. Entonces, bueno, yo había invertido 460.000 pesos para la cosecha del año que se perdió, el año pasado. Tremenda la inversión. Y eso es plantine, manta y todo lo demás, porque nosotros recibimos ayuda del gobierno, pero no todos. Y todo eso lo perdió, 450.000 pesos inversión. Eso es de inversión. Ahora, la ganancia a cosechar, que era el final, que es en noviembre, que se perdió, porque encima, burlándose Barría... Claro, el desalojo fue en septiembre. Claro, el 20 de septiembre, que es el desalojo. ¿Cuánto sería entonces la pérdida total? La pérdida total es de 1.600.000 pesos. Claro, porque usted tenía toda la cosecha lista. Está todo, está todo por escribano, está todo certificado, las pérdidas. Pero ellos no le dieron un plazo para que vaya y saque... Hugo Gómez tenía ese plazo para que él... Está bien, accedo a salir, ¿verdad? Claro, claro. Pacíficamente, porque yo no soy un tipo problemático, de pelea, soy un productor, soy un trabajador, yo accedo a salir porque mi abogada me dice que cumpla como corresponde y bueno, nosotros llevaremos los papeles hacia la ley y hacer cumplir como corresponde. Bueno, yo salgo, pero el señor Barría le hace firmar a este Hugo Gómez un compromiso de que él se iba a hacer cargo desde el momento que yo salgo, que es el 20 de septiembre, hasta yo levantar la cosecha. Todo lo perdido es responsabilidad de él. De Gómez. Que hasta el día de hoy, mi abogada que me llamó ayer, estuvimos reunidos, que me dice que no, que no hay arreglo, que Barría no quiere acceder a darle la orden de pago a este señor porque dice que Gómez no quiere pagar. O sea, ahora Gómez lo manda al juez. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué país estamos? Si no tenemos un juez que tiene autoridad, entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde vamos a parar? Entonces, el gobierno puede entrar y sacar a las personas que están incluso viviendo hoy allá. O sea, si hubo una expropiación, lo menos es que a ustedes se les pague por todo lo que han trabajado en esa tierra. Exactamente. Yo he desmontado 10 hectáreas de lo que yo estoy ahí desde el 2010 hasta acá, 10 hectáreas de las cuales 6 estaban sembradas y las otras listas para ser sembradas. O por qué la administración de tierra no le dio a usted la posibilidad también de pagar esa parcela, como si se la dio, por ejemplo, leí acá, como dato con opción a compra por 3 años. ¿Por qué no le dio la opción a usted para comprar y si, por ejemplo, se la dieron a Scaglioni? Claro, en ningún momento este señor que estaba a cargo de tierra, que es el señor Ariel Puy, él nunca quiso recibirlo. Él nunca quiso siquiera saber cómo está la gente allá. De las parcelas. De las parcelas. E incluso en ese momento el responsable número uno de las tierras era el ministro que ya se fue, que es Javier Tiner. Él era el responsable de hacer que eso se cumpla, que la gente pueda acceder al pago, que nunca lo hizo tampoco. Nosotros le hicimos las notas, hicimos... ¿Sabes qué pasa? Cada vez que entra un ministro seguimos haciendo cosas de nuevo y volvemos a rentar de nuevo. Todo sigue, pero desde muchos años. Ahora, Carlos, yo estimo que usted ha recurrido a la vía legal para finalmente que se le pague una indemnización, en realidad, por los daños que a usted le ha ocasionado. ¿Ha incurrido en lo que tiene que ver con el ámbito legal? ¿Ha buscado una abogada patrocinante? ¿Ha realizado las gestiones correspondientes? Sí, sí, sí. Mi abogada está, digamos, haciendo todo lo que es el trámite legal. Esto se hizo todo vía legal, nada está oscuro. Como ellos alegan, oscuridad, pero en realidad ellos alegan que yo he vendido, después de la ley de no innovar, dicen, yo he vendido porque lo llamó el señor Gómez, hasta eso. El señor Gómez lo llama al juez Barría y le dice, Carlos está vendiendo tierra, hay que sacarlo. ¿Qué es lo que hace? Al otro día el juez Barría le manda la ley de desalojo con cantidad de policía, pero ni que sea Bill Lave. No sé si me entendés. Llegaron, pero a sacar, a pegar. Y así como su situación, ¿hay otros vecinos u otras personas que también están en su misma situación? Estamos todos con la misma situación, porque ninguno todavía puede acceder al arreglo de los pagos de estas tierras. Cuando esto ya está certificado, en el principio del año pasado, cuando entró el señor Rejal, a la primera asociación que recibió fue a nosotros. Nosotros hicimos todos los planteos necesarios como asociación, en su momento yo era el presidente, para que se pueda acceder a todos los productores al pago. Así como le dieron la posibilidad a Escarleone, nosotros tenemos una sola perforación, somos más de 42 productores, 30 de ellos están trabajando. O sea que Escarleone ya es dueño de la tierra. Escarleone es dueño de la tierra. E incluso en tiempo récord, él hizo dos perforaciones en el momento que él entró a Ipalar. Y eso hay testigo, y están las perforaciones hechas ahora. Y nosotros, que somos mayoría de productores, todavía no podemos que él nos vaya, nos arregle una bomba que tenemos rota ahí, porque nosotros en realidad somos todos productores que no podemos ni producir porque no tenemos agua, no tenemos dinero para poder pagar un arreglo de oro. ¿Y ahora de qué vive, Carlos? Y ahora tenemos una sola perforación que trabajamos muchos productores, que no podemos sembrar más de una hectárea, y encima nos exigen que sembremos más y sembremos más, pero no tenemos agua. Y es el famoso cinturón verde que habla el gobierno, es ese, está abandonado, no tenemos electricidad, electricidad, las calles están llenas de montes, hemos hecho notas para que pasen las máquinas, está siendo abandonado. En su lugar ha sido abandonado. ¿Sabe aproximadamente cuántas familias son las que están sufriendo en este momento por esta situación? Y hay más de 20 familias que viven ahí, incluso hay familias que tienen vivienda, y hay familias que no. En el tiempo que nosotros hemos estado a cargo de la asociación, se hicieron un proyecto que es por 10 casas rurales. De las 10, que estaba encargada la señora Bebasoria, que en su momento no sé qué era diputada, no sé qué lo que era. Es actual senadora. Bueno, ella se hizo cargo de hacer las construcciones, que no salió por vivienda, sino ella, fue un proyecto bajado por una asociación, no sé qué lo que tiene. Por su fundación, ella tiene una fundación. Ahí está, por la fundación. Vamos a andar, se llama. Sí, de las cuales se hicieron 6 viviendas. 3 de ellas, como dice el plano, y las otras 3 le sacaron una habitación. Era un proyecto completo, o sea, ni eso pudieron terminar siquiera ni con las viviendas. Hay mucha gente que está viviendo en colectivo, otras que... ranchos. Hay necesidad. Bueno, usted lo que pide hoy es que se le abone por lo menos lo que le han expropiado. Exactamente, sí. O sea, no pide la devolución de sus tierras, porque en todo caso debería pedir la devolución de eso que con derechos usted tiene. Es lo que estamos haciendo, porque tenemos todos los papeles que acreditan que nosotros somos los dueños hoy, ¿verdad? Con acceso al pago. Porque hasta que no se pague eso, no sos dueño. Pero él ya pagó, supuestamente... ¿De quiénes son hoy las tierras que usted trabaja? Hoy las tierras, a partir del 2015, como le digo yo, de diciembre del 2015, es de Hugo Gómez. Y a mí en enero, mire cómo va la burla, en enero del 2016, a mí me da este papel, cuando él ya tenía la escritura. O sea, todo fue un juego. Y hay un escribano que acredita que él y yo estuvimos y firmamos un papel. O sea, que hay una estafa. Hay una estafa. Hay uno lo estafó usted. Gómez lo estafó usted. Gómez me estafó a mí, pero acá vamos un poquito más arriba. Esto me parece más político que algo personal entre Gómez y yo. Porque aparentemente Gómez está... Es como que es el juez inicial principal el que hace y deshace dentro de un juzgado. No puede ser. No puede ser. Si él ha firmado un compromiso, yo creo que hay un juez que tiene que hacer cumplir ese compromiso. No esperar que Gómez quiera, o cuando él quiera, o si puede, pagar lo que él se ha comprometido y todas las pérdidas que hay. Aproximadamente hoy, ¿cuánto es lo que tiene que abonar Gómez? Hoy, estamos hablando con fecha y gastos anteriores de los años pasados, estamos hablando de 1.600.000 pesos. Eso sería la deuda que él tiene que pagar, que está establecido y está firmado. Eso fue lo que se perdió de la cosecha. Eso fue lo que se perdió. ¿Y en cuanto a las tierras? Y en cuanto a las tierras, las tierras él la pagó 80.000 pesos, o sea que no es ni el 1% de la deuda que él tiene conmigo. O sea, no se justifica una cosa de la otra. Perdón, es decir que todo, hablando de lo judicial, obviamente, se resume a una decisión del juez Barría y nada más. Él tiene hoy por hoy la decisión de nuestra familia, que nosotros hoy no estamos en la casa que deberíamos estar, con todas las refacciones que le hicimos, puertas nuevas. Hoy todo esto está lleno de monte, la casa está abandonada, las puertas rotas. Es todo un desastre. Hoy, esa es la realidad de la casa donde vivíamos nosotros, que era un lugar hermoso, donde mis hijos estaban ahí. Hoy estamos en una casa prestada, que ya también nos han pedido la vivienda, porque no es nuestra, es de un hermano mío. Y bueno, obvio, él también tiene su necesidad. Y el juez eso no ve, nunca vio eso. Nunca hizo, digamos, decir, bueno, le vamos a desalojar con días previos. No, mandaron hoy y hoy se van. ¿Hay alguna otra medida judicial que tenga previsto para los próximos días? ¿O en realidad va a esperar la determinación o la decisión del juez Barría? La decisión mía personal, por ejemplo, incluyendo a los productores que también estamos haciendo reclamos que también tienen que ver con la producción y con los tres pozos, con la mejora de los tres pozos, ¿no? De la colonia. Nosotros tenemos planeado un corte de ruta para el día 8, que sería la semana que viene. Sí, miércoles me parece. Miércoles 8. Sí. Para que, bueno, el gobierno que se haga presente, que se haga presente y queremos que un Estado que esté al lado del productor y que sea el respaldo del productor, de la gente que trabaja en realidad, porque todos los productores que están allá, todos trabajan. Todos trabajan. Y todos lo hacen con toda la carencia que tienen de luz, de agua y todo lo demás, pero sin embargo estamos trabajando. Mucho sacrificio. Mucho sacrificio. Que el Estado no lo ve. No lo ve. Yo pido que el ministro también, que hoy está Fernando Rejal, pueda ir y ver la realidad que está viviendo el productor. No que le cuenten de oído, no, que él vaya y vea realmente cuál es la necesidad que hay en la colonia de los tres pozos. Bueno. Aparte, por primera vez, que escucho que no están pidiendo que le regalen, que están pidiendo que le den lo que les corresponde. Yo insisto con esto. Aolfo Escalioni es funcionario del Estado Provincial, es titular de Ipalar. Titular de Ipalar, así es. Él tuvo los mismos derechos que usted. A él sí le dieron la posibilidad de pagar las parcelas, porque tuvieron como dato con derecho a compra. Él las compró y me dice que desde que asumió como titular del Ipalar, hizo dos perforaciones Dos perforaciones en tiempo récord. Tiempo récord. Ipalar es la empresa que administra el agua. El servicio de agua potable, las perforaciones en toda la provincia. Claro, es la empresa que está dedicada a hacer perforaciones. Claro, así es. O sea, el funcionario está dedicado a hacer perforaciones con la entidad que se dedica exclusivamente a esto, hizo dos perforaciones en sus tierras. Exactamente. ¿A usted le consta eso? ¿Usted la vio las perforaciones? Sí, sí, la vimos y hay pruebas de la construcción y pueden ir a verlo con las cámaras, están ahí, las perforaciones están hechas e incluso él sabía del movimiento que íbamos a hacer nosotros si continuábamos dentro de la asociación. Hoy yo ya no soy parte de la asociación más que un socio más, pero... ¿Y Javier y qué decía? ¿Los apoyaba usted? No, él cuando fue el tiempo que nosotros teníamos que hacer el cambio de autoridades, que se hizo la reunión para el cambio de autoridades, él le prestó abogados, él de Ipalal, a esta gente, socios, para que puedan ir y patotearnos a nosotros, porque han hecho... Sacarle las tierras a ustedes. No, no solo eso, sino sacarnos de la asociación para que no haya poder dentro de ella, porque hoy nadie hace nada, nadie dice nada, todos tranquilos, todos hacen la vista gorda, pero en realidad somos los productores los que estamos padeciendo. Y él, el señor Scarleone, apoyaba a esta gente para que nos saque a nosotros del lugar donde estábamos, ¿para qué? Porque sabía que si nosotros no estábamos, esto nos iba a saber. Bueno, Cocha, muchas gracias por haber venido, ojalá se solucione este conflicto, vamos a seguirlo de cerca para ver cómo se da el siguiente paso, ¿no? Acá hay una obligación, usted tuvo derecho sobre una tierra, lo desalojaron y ni siquiera le pagan la cosecha que hubo. Exactamente, sí, yo les agradezco grandemente en nombre de todos los productores porque, bueno, ellos hoy, como les digo yo, estamos organizándose, si el Estado no se hace presente, si el Estado no viene y nos pide una audiencia para poder hablar y dialogar y poder llegar a un acuerdo con todas las cosas que están pasando, el día 8 hay corte de ruta, el día 8 se corta la ruta 5 que es la entrada de donde estamos nosotros en el lugar nuestro, ahí se va a hacer el corte y bueno, ya están todos los productores van a hacer el corte. Vamos a hacer el corte. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan mucha suerte.